A como yo lo veo, es una competencia muy sana y muy pareja por la lateral izquierda. Hay uno de confianza de toda la vida y el que llega, a ver, no es en su mejor momento, pero es alguien con cartel en la liga y habrá que esperar. Afición de Goya México, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Seguimos con noticias en cuanto a altas y bajas del Club Universidad Nacional, el equipo que ya sabemos que lleva una semana haciendo pretemporada en Acapulco, con bajas sensibles, con algunos movimientos, en teoría ya no con más bajas en lo creste del mercado, pero sí con más de una alta, aunque está por anunciarse. Particularmente estamos a horas o días al momento que se está grabando este video para hacer ya de manera oficial la incorporación de Adrián Aldrete con el equipo de Pumas, un jugador que sabemos llega como libre, llega tal cual como jugador libre tras no renovar con el equipo de Consuelo y por ende Pumas únicamente tuvo que negociar el tema de su sueldo. Únicamente, aunque aún así tomó tiempo, lo sabemos todos porque hasta este momento se va a hacer oficial y algo que se viene acantando desde la semana pasada. Es un hecho y se sabe que Aldrete va a sacrificar parte importante de su sueldo para seguir jugando en la Liga MX y bueno, por ahí entra los pros y contras de todo esto. Aldrete viene a reforzar al equipo de Pumas, no sé si particularmente en una de las posiciones en las que más Pumas necesitaba o necesita refuerzos de cada próximo torneo, yo creo que no, yo me mantengo en mi línea de que es urgente y es sorprendente que en Pumas aún ni siquiera suenen volantes para llegar al Club Universidad Nacional, pero bueno, el cuerpo técnico tendrá sus razones y se verán justificadas al inicio del torneo. Ahora, Aldrete, un jugador reconocido con recorrido, con títulos en su recorrido en Liga MX, algo que prácticamente no se le puede negar o cuestionar, aunque sí claramente el nivel con el que va a llegar a Pumas, un jugador ya con una edad avanzada prácticamente en los últimos años como profesional de su carrera, pero que puede venir a darles extra al equipo de Pumas, a arropar de cierta manera como varios de los screeners son parte del equipo, a la camada, a los jóvenes, a la cantera, y que de una u otra manera de alguien que presume de varias cosas que ya platicaremos a detalle, les pueda pasar y aprender en el día a día en el próximo torneo de este equipo. Habrá que ver detalles en el sentido del contrato, por cuánto tiempo es, si hay varios años pensando en que Aldrete se pueda retirar en este equipo, o realmente se hará un pasocorte y se probarán seis meses, un año, a ver qué es lo que sucede después. Todos conocemos y ubicamos el nombre de Aldrete, pero particularmente quién es, qué es lo que ha hecho Aldrete en su recorrido por varios años en la Liga MX, 34 años de edad al momento de este lateral izquierdo, un nombre que a diferencia de los refuerzos recientes que hemos traído, sí es un nombre de una sola posición, sí es un nombre de solo una área como tal lateral izquierda. Con esto y pensando en la que los volantes no son particularmente lo que Pumas está buscando, y esto lo habíamos platicado ya en un video anterior, indica o parece ver que Jerónimo Rodríguez podría tener un nuevo rol para el próximo torneo, que es pelear la titularidad como volante izquierdo, como volante de este equipo, y que ahora su fútbol sea más ofensivo que defensivo. ¿Por qué? Porque ahora en la lateral tienes de inicio, a como yo lo veo, una competencia muy pareja, muy pero muy pareja, entre el Chispa Velarde y el recién llegado Aldrete a esta institución. Un hombre que debutó con la cantera de Morelia y formalmente se hizo en la sub-20 para después tener la oportunidad de brincar al primer equipo con el mismo equipo de la monarquía. De ahí tiene su primera experiencia fuera de casa y muy corta con el equipo de Dorados para regresar a Morelia y hacer gran parte importante de su carrera. De ahí va como refuerzo bomba y hace una buena carrera al equipo de la América. Lo ubicamos todos bastante bien por su buen paso en ese club. De ahí tiene oportunidad de seguir en el máximo circuito con el equipo de Santos Lagunas. Estuvo por ahí un par de años para después regresar al equipo de Cruz Azul. Último club en el que profesionalmente ha estado en esta liga. De ahí viene que no haya renovación y como jugador libre se le va a agregar el equipo de Pumas dentro de su carrera. Un hombre con títulos, un hombre que con Pumas puede presumir ya pertenecer a este muy pero muy minúsculo equipo de jugadores que han estado en tres equipos de los denominados grandes del fútbol mexicano. En este caso Aldrete únicamente le hizo falta el equipo de Chivas. Complicado que en su momento pueda haber ahí minutos. Pero bueno, ya lo estuvo en América, ya lo estuvo en Cruz Azul en ambos con títulos y ahora tiene la oportunidad de estar en el equipo de Pumas. Dentro de esta larga carrera, ¿qué títulos presume Aldrete como futbolista profesional? Recordemos que Aldrete es parte de la camada de campeones del mundo sub-17 en el 2005. Aldrete desde el inicio de su carrera mostraba ciertas cualidades y se convirtió en campeón del mundo apenas con 17 años en aquel lejano ya 2005. De ahí empezó a tener un cierto recorrido en la Liga MX. Tardaron un poco en llegar los títulos pero al final de su carrera llegaron. Es un hombre que ha sido dos veces campeón de la Copa MX 2015 y 2019 con Santos y con Cruz Azul respectivamente. De ahí, Aldrete al momento consta de tres títulos de Liga MX en el 2013, en el 2015 y muy recientemente en el 2021. América, Santos y Cruz Azul respectivamente. Particularmente fuera de su casa que fue el equipo de Morelia y su corto paso por el equipo de Dorados. En los otros tres equipos con los que estuvo, Aldrete presume de haber sido campeón en alguna categoría o en algún torneo y eso es de presumirse. Campeón de campeones, después de ser campeón de Liga con el equipo de Santos, consigue el campeón de campeones con el mismo equipo de la Comarca Lagunera. Y por último, fue campeón también de la League Cup con el equipo de Cruz Azul hace no mucho, apenas en el año 2019. Estos son los títulos que Aldrete ostenta en todo su paso por el fútbol mexicano. En su momento lo dijo Andes Lillini, se van a buscar refuerzos que tengan presencia, que tengan recorrido y que su experiencia sea en Liga MX. Con el primer refuerzo se cumplió con el tema de Gil Alcalá, con el segundo es un hombre que sabemos que apenas está haciendo carrera y habrá que ver si el grueso de ello lo puede hacer en Pumas, como es el tema del chino César Huerta. Y con Aldrete, a ver, Lillini cumple lo que prometió en ese sentido. Creo que de inicio, por más que Aldrete, de los tres refuerzos que van en el equipo, es el que más críticas ha recibido de inicio de este lado. Y como siempre va a existir, el voto de confianza en que un jugador pueda demostrar, ya con la playera puesta, que le interesa hacer carrera. Porque llegan sudamericanos de fuera con toda una carrera por explotar y simple y sencillamente no les interesa. En la mentalidad, en la mente, Aldrete puede estar cerrar de manera exitosa su carrera y hacerlo haciendo bien las cosas con el equipo de Pumas. Pumas se puede haber beneficiado en eso o realmente se puede comprobar que Aldrete se convierte, por desgracia, en más un tema de motivación y aprendizaje para los jugadores fuera de la cancha, más que dentro de ella. Habrá que ver por cuál de las dos líneas vamos viendo Aldrete. Aficion, quiero que me dejes aquí en los comentarios tu opinión. ¿Sigues diciendo que por mucho es un mal refuerzo para este equipo o hay un voto de confianza? ¿Y crees que con la experiencia que tiene Aldrete en Liga MX se le puede sacar algo a beneficio de este equipo? Aficion, que estén de lo mejor y ya saben que de este lado seguimos, compartiendo la pasión. Abrazos amigos.